Si van a donde ti, hablan yo mal de mi Dile que no es así, porque tu confías en mi No te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado a ti, que los ojos míos solo ven por ti Tu y yo hasta cuando, hasta que desistí Tu y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tiene que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle La baby tiene malicia y lo dudo que me falle Yo mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado Con eso que me has dado, con eso que me has dado Mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado Con eso que me has dado Tu y yo hasta cuando, hasta que desistí Tu y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tiene que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé ¡Ay, buen día!